Hola niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje mediante la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa implementada por la Secretaría de Educación en coordinación con la Dirección Departamental de Educación de Intibucam. Les saluda Manuel Méndez, Director Docente de la Escuela Francisco Morazán, ubicado en el municipio de San Francisco de Opalaca, Departamento de Intibucam. Espero se encuentren muy bien practicando las medidas de higiene y limpieza, pero sobre todo quedándose en casa. Les invito a estar muy atentos y a continuar con las actividades escolares en casa. En esta ocasión vamos a desarrollar el contenido curricular problemática de la población de América. Corresponde al bloque curricular, las sociedades organizadas y las actividades humanas, campo curricular de estudios sociales, área curricular de ciencias sociales para el quinto grado. La expectativa de logro para la presente sesión de aprendizaje es que identifican y se solidarizan con las demandas de la población americana. Muy bien, niños y niñas, vamos a hacer una exploración de conocimientos a través de las siguientes imágenes. Ustedes las pueden observar, cada una de ellas. Obsérvanlas detalladamente. Eso les va a permitir responder las preguntas que se les presentarán a continuación. Muy bien. Van a responder la pregunta número uno, ¿qué problema se enfrenta la población de América? Número dos, ¿cuáles son las principales causas de los problemas de América? Número tres, ¿cuáles son los países de América que presentan mayor pobreza? Número cuatro, ¿qué región de América presenta más desigualdad? Y número cinco, ¿cómo afecta el deterioro ambiental a la población del continente? Muy bien, estas preguntas ustedes las van a responder con el conocimiento que han obtenido en los años anteriores, ¿verdad? Pero igual vamos a ir contestando a medida que vayamos desarrollando la temática en la presente sesión. Muy bien, problemas de la población del continente americano. Los problemas que enfrenta la población del continente americano son diversos. Los países siempre han enfrentado una lucha por lograr el respeto entre las naciones, la paz regional y la igualdad social. América posee mucha riqueza natural, pero lastimosamente eso no se ve reflejado en la población, porque la mayoría de los habitantes viven en situación de pobreza y extrema pobreza. Vamos a conocer cuáles son esos problemas de la población del continente americano. Vamos a ir detallando cada una de ellas. Ustedes pueden ir enlistándoles allí en su cuadernito. Uno de los problemas es el poco acceso al empleo. En la mayoría de los países de América, la demanda de empleo es mucha, pero las oportunidades de acceso a una de ellas son bien pocas. Por lo tanto, las personas están desempleadas. Eso significa que no hay un ingreso a su familia y no pueden cubrir las necesidades básicas, ¿verdad? Por lo tanto, ese es un problema que se da en la población de nuestro continente. Las necesidades básicas son, por ejemplo, la alimentación, el acceso a salud, a tener una vivienda digna, a una educación, a la vestimenta, a la seguridad personal. Entonces, los gobiernos deben de implementar políticas que permitan que las personas que están en edad, digamos, activa para poder trabajar puedan desempeñarse, ¿verdad? O puedan tener esa oportunidad de trabajo. Al igual las personas que trabajan en sus negocios propios, se necesita darles mayor oportunidad para que puedan emprender y a la vez crecer con su negocio. Entonces, eso ha sido uno de los problemas históricos del continente, ¿verdad? Otro de los problemas es la superpoblación urbana. Como pueden observar allí en la imagen, aparece una cantidad considerable de personas, ¿verdad?, que van circulando en una calle de una ciudad. La superpoblación urbana se da producto de la migración. Uno de ellos es la migración. Las personas inmigran del área rural al área urbana en la búsqueda de mejores oportunidades. Por lo tanto, el área donde está establecida la ciudad cada vez hay menos espacio. A eso se le llama densidad poblacional. Y esas personas buscan las orillas para ubicarse, las orillas de la ciudad para ubicarse, ¿verdad?, en lugares que no tienen la seguridad que se establece. Otra de las situaciones, por ejemplo, de la superpoblación urbana es el avance de la ciencia y la tecnología. Hoy en día ha habido o hay descubrimientos en cuanto a medicina. Eso permite que la mortalidad en las personas sea menos. La esperanza de vida sea mayor para nosotros las personas. La mortalidad infantil. Ya se han descubierto varios años atrás lo que son las vacunas. Entonces, la esperanza de vida en esa edad es mucho más que tiempo pasado, ¿verdad? Entonces, la población va creciendo. La otra situación es, por ejemplo, la desinformación, que a medida va creciendo la población, las personas no somos conscientes, ¿verdad?, de cuáles van a ser las consecuencias a futuro. Ese es otro de los problemas. La superpoblación, recuerden de que a mayor número de integrantes en una familia, pues, igual se requiere mayor recurso, mayor ingreso para poder abastecerse, abastecerse para cubrir las necesidades básicas. De lo contrario, esas personas no van a lograr cubrir sus necesidades. Por lo tanto, van a estar muy expuestos a no recibir educación, a no recibir una buena salud, una buena alimentación, un techo digno. Igual, el gobierno tiene que, los gobiernos de los países tienen que implementar ciertas medidas para poder apalear esos problemas. Otro de los problemas es el narcotráfico. El narcotráfico lo podemos definir como una industria, ¿verdad?, ilegal, donde muchas personas trafican drogas de forma ilegal. Sabemos de que estos productos son, causan mucho daño a la salud de las personas, por lo tanto, cada uno de los países legalmente no pueden establecerse normas o reglas para que esto se dé de forma legal. Entonces, el narcotráfico tiene muchas consecuencias. Más adelante vamos a hablar sobre la violencia. Entonces, el narcotráfico también causa mucha violencia, miedo en la población, también muertes, problemas familiares. Entonces, es importante conocer estos problemas para que nosotros también hagamos conciencia desde donde estamos ubicados, ¿verdad?, para que podamos mejorar como sociedad. muy bien, la inseguridad ciudadana. Como ustedes pueden observar allí, en las imágenes, en la primera imagen, aparece una señora que va con su cartera, con su bolso, tratando de protegerlo, porque atrás de ella, pues, viene circulando una persona en moto. Entonces, ella desconfía totalmente. ¿Por qué? Hoy en día estamos viviendo una inseguridad. Hay bastante delincuencia. En las ciudades ya uno no puede salir tranquilamente, ¿verdad? Entonces, eso repercute, o es un problema que se da en muchos países. Al igual, las personas que están involucradas corren el riesgo de ser asesinados o también de ir a la cárcel. Es importante que consideremos cuáles son esas causas y también cuáles son esas consecuencias que nos lleva a eso. Las causales son muchas. Por ejemplo, la falta de empleo, ¿verdad? Al no tener acceso muchas de las personas se prestan o se dedican a delinquir en la búsqueda de la parte económica para solventar o suplir sus necesidades. Entonces, otra de las situaciones también, el consumo de la droga, la desintegración familiar, que todo está relacionado para que se den ese tipo de problemas. la inseguridad alimentaria. Si ustedes observan en la imagen, aparece ya un señor en su parcela, en su milpa, muy triste porque realmente él no cosechó lo que él esperaba. ¿Cuáles fueron los problemas? Puede haber sido la sequía que permitió que no se dieran el producto que él esperaba. Entonces, está muy triste porque sabe de que en los siguientes meses, en el siguiente año, no va a poder suplir las necesidades de alimentación a su familia o poder generar un pequeño ingreso, ¿verdad? Entonces, hay una inseguridad alimentaria producto de todo eso. Igual, tenemos otra imagen donde aparece un niño consumiendo, está en un lugar, digamos, en un crematorio buscando productos que pueda encontrar ahí y poder comer algo. Sabemos de que eso no es una buena alimentación, pero al no haber oportunidades, entonces, tienen la necesidad de ir a buscar. Es importante que hagamos conciencia porque en la inseguridad alimentaria también viene lo que es las situaciones que están pasando en nuestro planeta, lo que es el calentamiento global. Cuando hablamos de sequía o también llueve mucho, entonces, eso perjudica, digamos, la producción de alimentos. Recordemos que como personas, como ciudadanos, debemos de tener cada una de esas, acceso a cada una de esas necesidades, ¿verdad? La violencia es otro de los problemas que radica en el continente americano que está muy relacionado con lo que anteriormente hemos venido comentando. Violencia infantil, violencia doméstica, violencia contra las mujeres, hoy en día está dando violencia también contra los hombres. Entonces, ese es un problema de varios países, más en aquellos países que están en procesos de desarrollo, que son países subdesarrollados. Tenemos el deterioro ambiental. Aquí es importante hacer conciencia porque nosotros también podemos hacer mucho desde nuestras casas, desde nuestras actividades que nosotros realizamos a diario. Recordemos que ahí aparecen imágenes donde hay fábricas emitiendo gases, digamos, emitiendo productos químicos que van hacia la atmósfera y eso pues repercute en la salud de nosotros, de la población. También hay un... se da lo que es el cambio climático producto de eso también. Hay sequía o llueve mucho. Al igual hay contaminación hídrica, contaminación de los ríos, de lagos. Tenemos contaminación de los suelos cuando no hacemos uso correcto de los insumos que vamos a aplicar a los cultivos. Tenemos muchas... la contaminación, digamos, en las ciudades. Sabemos de que en la ciudad hay bastante población, habitan muchas personas, por lo tanto, hay mayor contaminación. Es un problema que da porque no se impulsan políticas para poder organizarnos, ¿verdad? Muy bien, ¿cuáles son los principales factores de la problemática de América? Tenemos uno de los factores es concentración de las riquezas. significa que la riqueza en muchos de los países está en manos de un número reducido de personas y la mayoría de las personas, el resto, viven en situación de pobreza o extrema pobreza. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, según estudios que ellos han realizado, en América Latina estamos hablando ya de 180 millones de personas que viven en situación de pobreza. al igual hay cerca de 70 millones que viven en extrema pobreza, o sea, en la indigencia, ¿verdad? Personas que no logran suplir ninguna necesidad, ni de alimentación, ni de vivienda, son personas que deambulan en las calles buscando alguna oportunidad, ¿verdad? De poder trabajar o también de poder conseguir alimentación, vestimenta, entonces ese es uno de los factores para que se den esos problemas. El aumento de la población. Hablamos de la superpoblación urbana. El aumento de la población es importante que nosotros tengamos conocimiento de ello. Sabemos que a mayor población también se necesita mayores recursos. eso significa que también haya mayor contaminación ambiental, mayor demanda de empleo y si no lo hay entonces muchas de las personas que no logra eso entonces va a caer en situación de pobreza. Sabemos que hoy en día estamos pasando por una situación complicada con respecto a la pandemia COVID-19 que nos está afectando mundialmente y las consecuencias van a ser muy catastróficas. Ya hemos visto que muchas de las empresas han cerrado producto de ello. Hay más desempleo. Después de ello va a haber muchas personas que van a estar en situación de pobreza que anteriormente no lo estaban el crecimiento desorganizado de las ciudades. Cuando hay un crecimiento de población también significa que hay más demanda de construcción de vivienda. Entonces las personas cuando migran de un lugar del área rural al área urbana o también dentro de la ciudad hay un crecimiento de la población eso hace que muchas de las personas van a construir a las orillas de las ciudades a orillas de ríos de lugares que son vulnerables a derrumbes deslizamientos entonces no hay una organización las ciudades no están organizadas debería las autoridades también en su momento de capacitar a las personas o buscar algún mecanismo que permita que no se estén exponiendo al peligro y que las ciudades puedan crecer de forma ordenada en las ciudades se da por ejemplo cuando hay mucha contaminación las personas digamos basura en la calle cuando llueve después los canales de agua lluvias se estancan entonces hay inundaciones todo eso es importante la infraestructura de una ciudad es importante de manera que más adelante no se den en ese tipo de situaciones ¿verdad? limitación de recursos hoy en día pues los recursos naturales se están cada vez agotando nosotros estamos aumentando ¿verdad? en cuanto al número de habitantes pero los recursos están disminuyendo eso hace que se genere un problema más adelante hoy en día estamos viviendo muchas situaciones por ejemplo ya hay bosques que están completamente sin árboles ya no se llamarían bosques ya son tierras desérticas digamos otro de los factores es la desintegración familiar trae muchas consecuencias es uno de los factores para que se den los problemas que ya analizamos anteriormente al haber una desintegración familiar prácticamente si hay hijos estos niños estas niñas estos jóvenes están expuestos a ser a involucrarse en acciones que no están no son las correctas en acciones delictivas el ingreso a pandillas verdad el consumo de droga ya no tienen acceso a educación porque ya no hay apoyo de padre o de la madre de familia entonces las consecuencias son muy graves verdad la escasa oportunidad es para la población podemos hablar de las oportunidades de trabajo ya lo hemos comentado también las oportunidades de estudio muchos de los niños logran cursar su educación primaria pero cuando ya aspiran a un tercer ciclo digamos ya no cuentan con un centro educativo cerca donde ellos viven o se tienen que trasladar a otras comunidades a otros lugares igual sucede con educación media verdad entonces no hay muchas oportunidades para que los jóvenes puedan seguir preparándose también tenemos lo que comentamos las oportunidades de trabajo eso repercute porque al final pues no no hay un ingreso familiar verdad muy bien entonces estos son algunos de los factores hay otros factores pero los más relevantes son los que hemos enlistado factores que inciden en la problemática de América muy bien niños vamos a conocer la región de América que presenta mayor desigualdad la población que presenta más problemas es la de América Latina y el Caribe estos países están clasificados en vías de desarrollo aunque presenten un nivel económico y social mucho mejor que el de África y de gran parte de Asia y su ingreso per cápita está cerca del promedio mundial a pesar de ello siempre presentan más problemas a diferencia de América anglosajona que corresponde a Canadá Estados Unidos que ya son países más desarrollados tienen otro tipo de problemas pero en América la región que más presenta desigualdad es América Latina y el Caribe donde la riqueza está en un número reducido de personas y hay una mayor cantidad de personas que viven en situación de pobreza y también pobreza extrema entonces hay un margen hay una distancia abismal ¿verdad? a eso le llamamos desigualdad cuando hablamos de un ingreso per cápita significa el ingreso que genera cada uno de los habitantes es la relación que hay ¿verdad? con los ingresos del estado en sí de un país con respecto al número de habitantes entonces es importante conocer cada uno de estos aspectos ahora países de América que presentan mayor pobreza tenemos a uno de los países que es Haití en el Caribe ahí está identificado con un círculo en color rojo y tenemos también a Honduras y Guatemala en Centroamérica ahí están identificados están encerrados ahí en color rojo estos países son los que presentan mayor pobreza las oportunidades de empleo para las personas son muy pocas el nivel de escolaridad de estos países de los habitantes de estos países es muy bajo eso no permite que tengan mayores oportunidades en Honduras el porcentaje de personas en pobreza en situación de pobreza oscila o anda en un 64% eso significa que de 100 personas 64 viven en situación de pobreza que no logran cubrir sus necesidades básicas ahora bien dentro de esos 64 personas digamos o de ese 64% el 42% viven en situación de extrema pobreza de cada 100 habitantes que viven en situación de pobreza 42 viven en extrema pobreza en la indigencia significa que viven que sobreviven con menos de un dólar al día la equivalencia hoy en día en nuestro país estamos hablando alrededor de 25 lempiras con menos de 25 lempiras diario sobreviven las personas que están en esta situación entonces eso no les permite tener una vivienda digna una alimentación adecuada acceso a salud por eso es importante que los gobiernos implementen políticas en beneficio de la ciudadanía de manera de que pueda paliar todo este tipo de problemas entonces es importante conocer cuáles son estos los problemas que radican en en América cuáles son esos factores que intervienen la región que más presenta desigualdad al igual que los países que presentan mayor pobreza en nuestra región ¿verdad? entonces como niños y niñas del quinto grado la motivación es a seguirse preparando para que a futuro tengan mayores oportunidades a mayor preparación mayor oportunidad ya sea de emprender o también de encontrar una oportunidad de trabajo bueno como una de las conclusiones es que el crecimiento de la población del continente demanda el consumo de una mayor cantidad de bienes y servicios la mala distribución y administración de los recursos afecta a todos los países en general otra de las conclusiones es debemos cuidar el ambiente respetar los derechos de las demás personas fomentar la igualdad para tener una sociedad más justa con menos diferencias sociales y los problemas que tenemos actualmente en nuestra sociedad son básicamente económicos sociales culturales y morales estos problemas pueden ser superados por gobiernos que actúen en función de las necesidades del pueblo muy bien niños y niñas vamos a asignar una actividad que ustedes realizarán ahí en su casita van a analizar y van a escribir el mayor problema de su comunidad o de su barrio verdad las principales causas y consecuencias de ese problema entonces se van a auxiliar del presente esquema que damos a conocer van a escribir el problema y luego en una de las columnas las causas y en la otra columna las consecuencias niños y niñas hemos llegado ya a la parte final de nuestra sesión de aprendizaje no olvidemos cuidar de nuestra salud continuemos practicando los hábitos de higiene y limpieza para mantenernos sanos pero sobre todo quedándose en casa hasta la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Gracias.